En horas de la tarde de este miércoles, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, visitó la sede del Bachillerato Agrícola en San Francisco Gotera, con el objetivo de conocer la situación de las instalaciones e iniciar con un proceso de mejora, puesto que pretenden convertirlo en una sede subregional. Estamos visitando los bachilleratos agrícolas que estaban o que han estado históricamente abandonados, y queremos precisamente resaltarlos, darles la importancia que se merece a esta área que ha estado olvidada en el Ministerio de Educación. Vamos a unificar muchos de los bachilleratos y vamos a renovar la infraestructura. En este caso estamos hablando de cuatro institutos que dan el servicio de bachilleratos agrícolas para ver cómo los unificamos. Aquí tenemos tierra suficiente para hacerlos venir hasta acá y que hagan sus prácticas y que hagan producir esta tierra que nos pertenece a todos, porque es tierra del Estado. De convertirse en una sede nacional para este bachillerato de agricultura, ¿serían también las mejoras en la infraestructura? Definitivamente. Yo no hablaría de nacional, sino más bien de subregional. Los bachilleratos agrícolas que están en la zona, ¿verdad? Estos son los que estaríamos utilizando estas tierras que están en este lugar que servirían para las prácticas agrícolas que los bachilleratos tienen dentro de sus planes y dentro de sus módulos. Aparte de las mejoras infraestructurales, también pretenden extender la oferta académica y los profesionales en el área para que los estudiantes adquieran conocimientos que pongan en práctica para contribuir al desarrollo de la agricultura, que es un sector de las principales fuentes de ingreso de Morazar. Ese es el propósito, ese es el propósito, que estos, digamos, el foco no está en cuánto producen, el foco está en el conocimiento que adquieren los estudiantes para después seguir una carrera universitaria o dedicarse a producir la tierra. Desde hace varias semanas, desde la Dirección Departamental de Educación en Morazar, están realizando la coordinación con el ministro para poder promover la mejora del bachillerato agrícola y que se convierta en un referente oriental, ante lo que esperan los jóvenes se inscriban y estudien en este. Desde el mes de diciembre, el señor ministro tenía ya planificado venir porque hay un gran interés y mayor interés, primero por el señor presidente, segundo por nuestro ministro, para que esta granja sea reactivada. Y esto para que todos los jóvenes del departamento, y no solo del departamento, sino de Oriente, vengan también a estudiar el bachillerato agrícola, ya que, como lo han escuchado, pues este bachillerato se va a intervenir en infraestructura, pero también se requiere de una promoción y gracias a ustedes también por estar acá, transmitiendo todo esto, que es base para que Morazán se dé cuenta de que los jóvenes también van a tener una oportunidad amplia para venir a estudiar el bachillerato agronómico o bachillerato agrícola, como le llaman en otros lugares. Con las autoridades del Ministerio de Educación de Morazar, docentes, ingenieros agrónomos y estudiantes de bachillerato agrícola, se reunió el ministro de Educación, Mauricio Pineda, quien extendió su total apoyo para esta área que por tanto tiempo ha estado abandonada. Con imágenes de Adolfo López, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.